Vía equipo, superando dificultades con jugadores en algún momento fuera de su posición natural, pero con capacidad de responder, pues tratábamos de encontrar, controlar el partido con nuestra idea y ser capaz de encontrar por dónde atacar, dónde podíamos ser capaces de superar equipo rival. Y hemos encontrado mucho, sobre todo por la banda izquierda, el primer tiempo. Y creo que hemos marcado esa diferencia en el 3 de nuevo juego que ha venido también en el marcador y que ha hecho luego que el equipo adquiriera confianza, solidez, dejando poco al equipo rival, aunque ha tenido alguna ocasión, y luego ejecutando el tercer gol para hacer la diferencia en el marcador, dejando un resultado bonito de cara a los tres puntos y a las sensaciones y que también la afición haya podido disfrutar de una victoria y de un partido, yo creo, bastante serio y que la afición, sobre todo del Villarreal, pues creo que he podido disfrutarlo.